Mi corazón ha pasado, volvido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime el amor Paso amor, y te vamos a ver el amor Ay, corazón es que nada, como me duele el amor Ay, como me duele el amor Como me duele el corazón, cuando me viene pegado Pero no sale el mujer, que se mire a mirar Ay, 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 cuando me duele el amor Ay, corazón es que nada, como me duele el amor Ay, como me duele el amor Ay, corazón es que nada, como me duele el amor ¡Suelta la batería! Señoros y señores Luz, esta es mi Perú Estudando el cemento Chema, batería Ruan, Ruan, Ruan La clase, la clase Cómo me duele el corazón, cuando me duele el corazón Cómo me duele el corazón, cuando me duele el corazón Cómo me duele el corazón, cuando me duele el corazón Cómo me duele el corazón, cuando me duele el corazón Corazón que se da 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 La primera, el elemento favor, el equipo de Serena de Salud, que está bien, menú, al guajero, y su presencia que está en la pieza, el elemento talento, formando parte de Serena de Salud, y su presencia que está en la pieza, el equipo de Serena de Salud, y su presencia que está en la pieza, el equipo de Serena de Salud, y su presencia que está en la pieza, el equipo de Serena de Salud,